¿Es algo que queríamos preguntar por Cambias? ¿Habrá negociación? Voluntad de negociación ha habido siempre y esto lo hemos expresado y así lo saben los grupos de Cambias desde el primer momento porque llevamos meses negociando. Y por tanto, nuestra voluntad es que si quieren negociar, pues nuestra voluntad es sentarnos y poder hablar de cualquier cosa, siempre también que no haya violencia. ¿Mientras siga de violencia? Pues que tiene lógica, con grupos que queman, que incendian contenedores, lógicamente nosotros no podemos hablar. Nosotros podemos hablar con gente precedente que quiera el diálogo y quiera buscar soluciones. Gracias. 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 Gracias.